Estamos hablando de ciclismo, pero del BMX y es que el santandereano Milton Morantes recientemente conquistó su octavo título en esta disciplina a nivel nacional. Milton Morantes tiene ocho años, ha sido ocho veces campeón nacional de BMX en el 2018 en un deporte que despierta sus mejores sensaciones. Felicidad, adrenalina. Cada competencia más allá de la adrenalina que vive es un motivo de orgullo para su familia. No, pues mucha felicidad, este es un niño que es muy emprendedor, ya lleva dos años y por lo menos este año ha cosechado ocho títulos nacionales en la disciplina de él. Un deporte en el que el peligro es constante. Fue en la última recta en Cali y iba súper bien y se me resbaló la llanta de atrás haciendo manual y me pegué. Sin embargo, como buen deportista siempre se pone de pie. Seguí, normal como iba. Pero las dificultades no son solo dentro de la pista, fuera de ellas se requiere de muchos esfuerzos para poder competir. Todos los días hay que echarle 10 mil, 15 mil, 20 mil diarios a la alcancía porque cada evento es mensual y eso se gasta los ochocientos, un millón, un millón de cientos en cada válida. Esfuerzos que se ven recompensados con cada victoria de Milton David. Cualquier padre quiere tener un niño así y en el estudio es muy disciplinado. Y no solo Milton, su hermano Julián ya siente amor por este deporte. Me gusta votar y decir neta porque se siente hielo. La familia Morantes disfrutó de los ocho títulos nacionales obtenidos por Milton en este 2018, el último conseguido el pasado fin de semana en Santa Marta.